Buenos días, buenos días a todos y a todas los que nos están escuchando en América, ya, y el Caribe, este primer evento, esta primera conferencia que se llama, primera conferencia Juventud de las Américas, ya, que es un evento que pretende dar a conocer o dar a entender cierta cosa que está ocurriendo en el mundo, con varios expositores, y que nos está también ayudando a comprender cómo funciona el mundo y cómo está funcionando América. Lo que vamos a hablar en este segundo panel es acerca del poder de las redes sociales, la construcción de la cultura. Me presento, soy Leonardo Burgos, soy director de la Cumbre Digital de Chile, también soy diplomado en transformación y disrupción digital de la Universidad de Cambridge, y hoy hablaremos de las redes sociales, y junto a nuestros destacados expositores, el señor Pedro Luis Pedrosa, de Venezuela, el doctor Enrique Martínez Larrechea, de Uruguay, y el doctor Jorge Cruz, de Guatemala. Hola. Quiero presentarles una breve presentación. Que si me dan el paso, no sé, aquí no puedo presentar. Para dar alguna estadística sobre el uso de las redes sociales en América. Bueno, actualmente las redes sociales tienen un fuerte impacto en la opinión pública, y después de la pandemia, curiosamente las redes sociales empezaron a crecer, y ya se estima que hay por lo menos 4.000 o 5.000 millones de personas que tienen o usan alguna red social. En Chile ha aumentado el uso de las redes sociales en un 53%, en Brasil un 36,6% durante este tiempo de pandemia, y en Argentina 9,1%. De ahí otros países como Perú o México también han visto, es cierto que ha crecido el uso de las redes sociales en un 2% y un 0,4%. Se estima que las fuentes claves para conocimiento de noticias también son las redes sociales. Facebook lidera en este sentido, Facebook es una red social muy importante en el mundo, y de hecho es la red social que más ha crecido, y que tiene la mayor cantidad de usuarios en el mundo, y se estima que Facebook tiene una participación de alrededor del 80% en las redes sociales. Pero las personas se enteran de las noticias, o se enteran de los eventos, de las cosas que están ocurriendo en el mundo, a través de Facebook particularmente, y en segundo lugar, WhatsApp. En el caso de WhatsApp, ha crecido también en el momento de la pandemia, y lo curioso de WhatsApp es que es una red que tiene que ver más con recomendaciones, con el boca a boca, por decirlo de alguna forma, y la gente se entera de noticias a través de WhatsApp. Lo otro es YouTube, cierto, que tiene un importante sesgo, Instagram y Twitter. Facebook es el líder del mercado con un 68% de participación, en algunos países, incluso más. Ya el tiempo promedio que una persona pasa en redes sociales es de 3 horas al día, y eso es bastante, eso incluye también Facebook, videos como YouTube, o Facebook o Instagram. Y por último, los usuarios en redes sociales, el 91% de todos los usuarios en redes sociales accedan vía móvil, el móvil se ha convertido en algo muy importante para las personas, ya que es algo que se maneja a mano constantemente, las personas están constantemente viendo redes sociales, y por lo tanto se están enterando de noticias, o están sabiendo de eventos, o están participando en conversaciones como las que tenemos ahora, por lo tanto las redes sociales han venido a ser muy importantes desde que se crearon. Ahora, lo importante de esto es que hay un tema de mercado en las redes sociales que tiene que ver con la cantidad de información que obtienen las redes sociales de cada uno de los usuarios, ya que ese es un tema que puede ser político, puede ser también de mercadeo, de marketing, y por lo tanto las redes sociales absorben mucha cantidad de información y administran mucha cantidad de información de los usuarios, no solamente teléfono, o emails, o datos de donde vive la persona, sino que también van absorbiendo datos, o van siguiendo datos y comportamiento, que tienen que ver con cómo las personas viven, o creen, o piensan. Entonces, en esto se va produciendo una importante recogida de datos, y quienes más recogen datos en este momento son redes sociales como Facebook y WhatsApp, que pertenecen a la misma compañía, pero son los que más recogen datos de los usuarios, y estos datos son almacenados, y por lo tanto estas redes sociales venden esos datos a las compañías para poder hacer marketing. Así que, básicamente este es el panorama de las redes sociales actualmente, Latinoamérica es muy importante, porque de hecho las personas se enteran de las noticias, se enteran o obtienen información sobre distintos aspectos de la política, o distintos aspectos del mercado, a través de las redes sociales. Me gustaría dar paso ahora a Pedro Luis Pedrosa, de Venezuela, consultor político y estratega de campañas electorales, fundador de Podemos Politics Consulting, empresa de consultoría política. Voy a dejar de Gracias. Siempre tengo que hacer la aclaratoria de que es polemos, con L, de la palabra. Sí, y me cuesta, aquí en España ha sido un tortazo de verdad, verdad, porque aquí hay un partido muy zurdo que se llama Podemos, entonces siempre tengo que hacer la aclaratoria. Creo que voy a terminar cambiándole el nombre a la compañía en algún momento, mientras esté aquí en España. Bueno, mi nombre, como ya lo ha dicho Leonardo, a quien agradezco la introducción, es Pedro Luis Pedrosa, fui militar en mi país antes del desastre, soy especialista en derecho y política internacional, tengo estudios en relaciones internacionales y economía, y fundé Polemos, Politics Consulting, he trabajado en campañas políticas en México, principalmente en Colombia, o sea, donde más he trabajado en Colombia, en Venezuela en algún momento, hasta que entendí cómo era el juego en Venezuela, y en Panamá. soy autor de este libro, así se exportó la revolución, y ahora mismo estoy diseñando una plataforma de educación, bueno, ya está activa, les dejo aquí en el chat dentro de un rato, una plataforma de educación política online, que se llama Polemos Academy, espero poner a disposición de todos vosotros. Fue muy bueno que Leonardo iniciase esta exposición para hablar sobre redes sociales, haciendo una exposición de datos acerca del crecimiento de las redes sociales. El problema de las redes sociales es que por más que crezcan, no dejarán de ser un instrumento, y como todo instrumento, siempre será mejor utilizado por quienes tienen la ventaja competitiva de hacerlo. Entonces, yo tomé nota de varios puntos, vamos a arrancar por el final, ¿verdad? Y es que cuando Leonardo decía que las redes sociales recogen datos, bueno, pues eso es una novedad, pero no es algo que no se haya hecho previamente para efectos de incidir en el voto, porque toda la vida quienes hemos trabajado en esto, hemos hecho encuestas, hemos hecho Focus Group, hemos hecho Diván de Percepción, hemos utilizado una cantidad de herramientas, que ahora hay que seguirlas haciendo, pero nos complementamos muchísimo con las redes sociales que se encargan de perfilar a las personas, o sea, nosotros a través del acceso a eso que llaman Big Data, tenemos cómo perfilar grandes grupos de lectores para entonces poder segmentar y diseñar los mensajes. Fue un escandalazo en su oportunidad y creo que tú eres egresado de allá, Leonardo, acabo de escuchar lo del tema de Cambridge Analytica, pero lo que hizo la gente de Cambridge Analytica fue sencillamente lo que se ha hecho toda la vida, pero en escala superlativa y esto si lo combinamos, vamos a ver que por muy grande que sea, si lo combinamos con la realidad de los tenedores o de los propietarios de las redes sociales, vamos a ver que por más que crezca, por más que estas cosas crezcan, no se van a convertir más que en un instrumento de quienes tienen la ventaja. Y es que cuando una red social o cuando quien maneja el Big Data logra perfilar, bueno, aquí tenemos este grupo que son conservadores, aquí tenemos este grupo que son marxistas convencidos, aquí tenemos este grupo que son, ¿cómo se llama? eco-friendly, feministas y todos estos fenómenos postmodernos, pues sencillamente quienes tienen el control aplican eso que vivimos nombrando constantemente, que es el logaritmo, y entonces le dan más exposición a quienes tengan la oportunidad, a quienes quieran promover o a quienes hayan tenido la oportunidad de pagar más a esa red social. Yo aquí creo que casi todos hemos visto la película La Red Social, la película que relata como un muy tramposo Mark Zuckerberg se hace con la idea de otras dos personas, y además con el dinero de su amigo, y entonces termina constituyendo Facebook. Bueno, lo que quería hacer el amigo que se llama Eduardo Saverin, y que vive bastante bien con apenas el 5% de lo que le retribuye Facebook por haber sido fundador de la red social, y decidió no meterse más en problemas, lo que decía su amigo era que había que vender publicidad en Facebook, y al final, lo que ocurrió fue algo parecido, pero al revés, es decir, yo para promover mis cursos de Polemos Academy, tengo que pagarle a Facebook, para que el logaritmo me muestre a mí en Facebook, en Instagram, y en las demás plataformas que son básicamente estas dos, y en WhatsApp. De modo que esto también es utilizado por los partidos políticos, por los candidatos. O sea, esto termina convirtiéndose en una competencia de quién tiene más para posicionar un mensaje. El otro problema de las redes sociales que fue comentado en el segmento previo, no como problema de las redes sociales, sino como un problema general, es quienes la usan. Y la usan, bueno, cualquier persona, pero esas personas han sido sometidos a unos procesos de condicionamiento previo, que tienen años evolucionando, y que se materializan en, como decía el expresidente, la calle, en la victoria de Antonio Granchi, en que Granchi finalmente, después de 100 años de haber escrito su obra de revisión del marxismo, impuso la idea, después de Granchi lo revisó la escuela de Frankfurt, y luego vinieron otros personajes, como este Michel Foucault, a esta señora Simone de Beauvoir, esos filósofos de mediados del siglo pasado, y tal vez quien termina de resumir todo eso, es uno que tiene aquí algunos paisanos, que es el argentino Ernesto Laclau, bueno, pues esa gente, que ha sido sometida a ese proceso de condicionamiento, anteriormente a través del más media, de la televisión, de la radio, hoy vierte todo su condicionamiento, en las redes sociales. Claro. O sea, tú piensas que en el fondo es una forma de condicionar las redes sociales, la opinión de las personas. No, lo que estoy diciendo es que las redes sociales se han convertido en el alto parlante, o en el altavoz de esos condicionamientos previos. Y ahí termina actuando eso que en un vídeo que tiene hecho por ahí mi hija sobre, que hace, analiza películas y tal, y lo tiene en YouTube, y analiza la película Dos Papas, eso termina convirtiéndose en el alto parlante de un sector muy importante, que arrastra a muchos otros, por eso que mi hija indica ahí que se llama el efecto maná. Entonces, como todos van en esta dirección, hay un importante grupo de personas que para no ser señalados, para no ser condenados, o para no ser execrados de un grupo, terminan o haciendo silencio, o aceptando ese condicionamiento como lo que está de moda, ¿verdad? Entonces, hemos aceptado ideas tan inútiles, o tan falaces, mejor que no inútiles, porque una idea cuando es utilizada pierde, cuando es utilizada en favor de alguien, deja de ser inútil y se cumple, se convierte en útil para un sector. Pero hemos aceptado ideas tan falaces como, si estás en contra del aborto, eres primitivo. Entonces, muchos para verse como modernos, terminan callando o aceptando. Y la verdad es que el tema aborto o ser pro vida, poco o nada tiene que ver con ser moderno o primitivo. Sin embargo, a través de las redes sociales, se convirtió en el alto parlante, de una cantidad de ideas, estoy poniendo como ejemplo esta, que termina haciendo que la gente se deje llevar. El otro problema de las redes sociales, y Leonardo comentaba que las más utilizadas eran Facebook y WhatsApp, es el problema de la inmediatez, el homo, y lo voy a relatar de esta manera, la inmediatez, el homo videns, y la no confirmación. Cuando me refiero a los homo videns, me refiero a un trabajo súper recomendable, que por favor léanlo tres, cuatro, cinco veces, de un señor que se llama Giovanni Sartori, que se queda, cuando publica el trabajo, se queda en la televisión, pero lo complementamos ahorita con las redes sociales. Él habla de los homo videns, o de la sociedad teledirigida, y hace un relato desde la primera forma de comunicación política, que no ha desaparecido, pero sigue siendo la primera, fue la palabra, se habla de la ágora griega, y de los discursos, y tal, y qué sé yo. Esa forma de comunicación política no es reemplazada, pero es complementada con la palabra escrita, y el evento de la invención de la imprenta, hacia mil cuatrocientos y pico, que convierte el discurso en escrito, y lleva el escrito, primero, lo primero que se divulgó fue la Biblia, después este mismo escrito es utilizado por el señor Lutero para proclamar sus noventa y tantas sentencias, iniciar la guerra de religiones, y cambiar la conformación de todo lo que fue el imperio español, para disolver finalmente y terminar con las paces de Vesfalia, después hay un gran salto de la palabra escrita a la radio, y el mayor protagonismo de la radio lo tiene durante la Segunda Guerra Mundial, y quienes han visto las obras más oscuras, o quienes han visto la película Churchill, comprenderán el poder y la efectividad que tuvo un gran orador, como Winston Churchill, a través de la utilización de la BBC en aquel entonces, y es el nacimiento formal de lo que hoy conocemos como The Voice of America, que se convirtió en el altoparlante de la propaganda americana para instigar, o instigar para llevar a muchos americanos finalmente a participar en la guerra, y Sartori pone un punto de inflexión en la aparición de la televisión, porque todo lo que habíamos nombrado previamente necesitaba razonar, el que escuchaba un discurso necesitaba razonar, a pesar de que ya los discursos llevan sus sesgos emocionales, el que escuchaba la radio o el que leía necesitaba razonar, pero el que ve la televisión pierde la capacidad de extraer, y se los voy a poner con un ejemplo que tal vez sea un poco ordinario, pero que es muy efectivo, si yo selecciono una fuente para colocar un mensaje escrito, y la dejo fija, una fuente con un color, y la dejo fija y pongo la palabra tócate, y debajo de esa palabra coloco un lazo rosado, sin duda alguna, la palabra tócate y ves el lazo, y inmediatamente tu mente se va a qué, a una campaña de prevención del cáncer de mama, porque es el día mundial del cáncer de mama y tal, si yo dejo esa misma palabra en esa misma fuente, y cambio ese lazo por una silueta semidesnuda de una mujer, probablemente ya muchos de mis espectadores, o de los que estén viendo eso, no están pensando en una campaña de prevención de cáncer de mama, la palabra es la misma, el mensaje es el mismo, pero la imagen condicionó todo lo demás, y de eso habla Giovanni Sertori cuando habla de los moviles, eso es lo que nos traen las redes sociales, por eso se le está dando tanta prioridad ahorita a una red social como Instagram, porque es la red social netamente visual, alguien que se mete en Instagram lee el copyright que está debajo de la imagen, si y solo si la imagen te engancha, si no, no lees, y entonces aquí vienen los otros dos problemas, que son el condicionamiento a través de lo visual y la inmediatez, la inmediatez y la no confirmación, yo veo algo en Instagram, me parece, tiene un titular muy atractivo, es una mentira del tamaño de la catedral de la Almudena, pero como me enganchó, yo agarro, copio el link, y lo envío por WhatsApp, y por WhatsApp se divulga como la pólvora, la campaña de Jair Bolsonaro en Brasil se hizo básicamente a través de WhatsApp, sin embargo, y ya con esto voy terminando, ya con esto voy terminando, las redes sociales no ganan elecciones, y acabamos de tener una palmaria demostración en las elecciones de Colombia, el señor Rodolfo Hernández, y a su estratega de campaña, a quien conozco, o sea, se valieron de un hecho cierto que está ocurriendo, que era el rechazo a la clase política, e hicieron una campaña básicamente a través de redes sociales, al final gana Petro, ¿por qué? porque Petro tiene los contactos políticos, tiene el alcalde, tiene el gobernador, tiene la capacidad de movilizar, tiene la capacidad de mojar la mano, y termina eso convirtiéndose en la diferencia electoral. Claro, en Chile hubo un ejemplo similar con las elecciones con Franco Parisi, que Franco Parisi hizo una campaña en redes sociales, no estaba ni siquiera en el país, pero efectivamente obtuvo, o sea, un gran enganche de personas que estaban dispuestas a votar por él, pero que se, pero son muy sensibles a las redes sociales, entonces hizo una mala jugada Franco Parisi, y todo ese capital que había logrado a través de redes sociales, se vino abajo de un momento a otro, pero se prevé que para los próximos diez años, las redes sociales van a ser muy importantes, en la construcción de campañas políticas, porque efectivamente las personas tienen una predisposición, como bien tú lo dices, a ver y a escuchar cierto tipo de contenido, que son contenidos que están hechos para él, porque como las redes sociales tienen un robot que está constantemente monitoreando y leyéndome, y tratando de elaborar un perfil mío, saben cuál es mi tendencia antes de, incluso que yo la sepa, o sea, cuál es mi tendencia o por qué podría yo votar, entonces en este caso se prevé que para el próximo diez años van a ser súper importantes, sobre todo en los países que están más, bueno, que tienen más redes sociales, que tienen más acceso a internet, y de hecho ese es un doble juego de la internet, en el mundo en general, entre más conectados estén las personas, las redes sociales, las campañas políticas a través de internet, van a ser mucho más importantes y mucho más agresivas. Me gustaría dar el paso para que vayamos conversando, Pedro, al doctor Jorge Cruz, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, director ejecutivo de la Fundación Esquípulas, cofundador delegado a las Américas. Gracias Leonardo. Bienvenido Jorge. Muchas gracias, para mí realmente un honor estar aquí, en la conferencia de Juventud de las Américas, ¿verdad? Como fundador delegado, pues ha habido un trabajo de fondo, que han hecho varios de los amigos, que integramos esta plataforma, y creo que hoy se ve materializado el esfuerzo, y con la calidad de las ponencias, pues definitivamente vamos a dejar un legado. Entonces, muchas gracias, pues para mí un gusto estar en este panel, el poder de las redes sociales, en la construcción de la cultura, y los cambios sociales. Yo aquí voy a, voy a hacer un planteamiento, voy a revisar otra vez datos, y creo que con el doctor Pedro, Luis Pedrosa, vamos a tener un poco de diferencia. Pero de eso se trata, es la discusión. Entonces, sin más paso a decirles, los que les traía el día de hoy. Quiero agradecer a Paz Global, a la Fundación Paz Global, por el espacio, ¿verdad? Legado a las Américas, y es un placer estar con los distinguidos panelistas, que en esta temática sé que tienen muchas más cualidades que yo, pero yo humildemente vengo aquí a hacer mi aporte. Pues primero que nada, ya Leonardo hablaba algo de lo que era el impacto de las redes sociales, es decir, cuántas personas la integran. Digamos, hoy, en el 2022, el Internet, tiene alrededor de cuatro mil novecientos cincuenta millones de usuarios, es decir, el sesenta y dos, o el sesenta y tres por ciento de la población mundial. De esos usuarios, son, perdón, usuarios de las redes sociales, cuatro mil seiscientos veintitrés, es decir, el sesenta por ciento de la población mundial utiliza las redes sociales. Si eso no es poder, pues no sé qué será. En tan solo diez años, se ha triplicado la participación de la población mundial en las redes sociales. Es decir, hace diez años, las redes sociales contaban con mil cuatrocientos ochenta y dos millones de personas que las utilizaban. Vean ustedes, el crecimiento ha sido exponencial y obviamente algo de eso tiene que ver la pandemia, como bien lo dijo Leonardo. Ahora, por plataforma, ¿cuántas personas utilizan cada una de las plataformas de las redes sociales que vemos nosotros y con las que interactuamos día con día? Facebook la utilizan dos mil novecientos diez millones de personas. Recuerden que todas estas redes sociales no cuentan con fronteras. Estos no cuentan con fronteras. Aquí estamos en esta plataforma ahorita hablando una cantidad enorme de personas y estamos, venimos de muchísimos países, de muchísimos países y pues estamos hablando en tiempo real como que no existiera nada. Yo aquí estoy en mi estudio, ¿verdad? Y cada uno de ustedes está seguramente en sus casas, su universidad o no sé, ¿verdad? Pero no existen fronteras. YouTube tiene dos mil quinientos sesenta y dos millones de usuarios. WhatsApp dos mil millones de usuarios. Instagram mil cuatrocientos setenta y ocho millones de usuarios. WeChat de China mil doscientos sesenta y ocho millones. TikTok mil millones. Ese es un dato que yo traté de indagar a ver si realmente hay mil porque para mí son muchos más los que están utilizando el dinero de TikTok. El Messenger que es de Facebook, el Facebook Messenger que es de Facebook tiene novecientos noventa y ocho millones. Y vean ustedes, Twitter, Twitter. Tiene cuatrocientos treinta y ocho millones. Ahora, ¿qué es un usuario activo? Es una persona que utiliza estas redes sociales por lo menos una vez al mes. Ahora, el tiempo de uso en YouTube, el tiempo de uso de las redes sociales. YouTube lo utilizan en promedio cada mes veintitrés horas los usuarios. Facebook veinte horas, TikTok veinte horas, WhatsApp dieciocho horas, Instagram doce horas y Twitter cinco horas. Ahora en términos demográficos y ya voy a terminar con la parte aburrida, pero creo que es muy importante decirla. Interesante, interesante. Perfecto. Nada en términos demográficos. La edad es el principal factor diferencial, verdad? De 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 utilizarlas. O sea, las redes sociales no son una una un espacio exclusivamente los adolescentes o los jóvenes. No es cierto. Si existe un descenso en la utilización de las redes sociales a partir de los cincuenta años y como después de los sesenta y cinco, ya casi que las usan, pero el grueso de las personas. Este es un dato de Estados Unidos, pero debe repercutir seguramente en los demás en los demás países, pero el grueso de las personas que utilizan redes sociales en Estados Unidos son de los treinta y cinco a los cuarenta y cuatro años. Imagínense ustedes. No hay diferencia entre mujeres y hombres. O sea, esto es como la contextualización de donde estamos parados, pero si estamos hablando que son cinco mil millones de usuarios, el sesenta y dos por ciento, sesenta y tres por ciento de la población definitivamente hay un poder real en las redes sociales. Ahora, las redes sociales, qué qué es lo que significan? Qué es lo que impacta? Antes yo tengo cuarenta y un años, no lo debería decir así en público, pero yo recuerdo en los noventas yo quería hablar con algún amigo o quería juntarme con él. Yo levantaba el ya existían los celulares, pero eran de poco uso. Lo tenía el padre de familia, verdad? Lo tenía. no era que lo tuvieran todos los miembros de la familia y uno quería hablar con un amigo y uno llamaba a un teléfono análogo. Hacía el ring, 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 esperaba con la residencia, no sé qué y contestaba. Entonces era todo un trámite. Eso acabó. Hoy tenemos todo el tiempo. Estamos en inmediatez. Entonces es como salimos de un mundo análogo hacia uno virtual. Excusas por el sonido que creo que hay una construcción aquí, pero bueno, un ejemplo de ello es esto. A ver. Hace dos años en en desde Fundación Esquipula, nosotros habíamos emitido un documento, un documento que le habíamos denominado visión 2040, que era un estudio de prospectivo sobre lo que podía ser la integración centroamericana. Ese estudio lo habíamos sacado dos años previos, o sea, antes. Y como había una discusión muy profunda sobre el tema centroamericano, pues yo decidí hacer una rediagramación, una actualización del estudio y decidí lanzarlo por WhatsApp. Por WhatsApp, así como lo escuchan. Le hice un video introductorio y lo envié por WhatsApp. Eso lo sacamos creo que en octubre del 2019 y en enero del 2020 nos estaba llamando Foros México para hacernos una entrevista. No había salido por ningún otro medio. No había salido por ningún otro medio. O sea, lo habíamos mandado por grupos de amigos de WhatsApp. Vean, o sea, la interconexión que eso puede generar. Entonces es un ejemplo. Y bueno, y en la pandemia yo hice una 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 columna reflectiva que también la saqué solo por WhatsApp y me mandaban a felicitar amigos de Argentina y otros países de que la habían leído. Yo la había sacado solo en Guatemala. Entonces, definitivamente es una es un contexto completamente distinto. Sí. Ahora, tenemos redes sociales para todos, para todos. Hay redes sociales de comunicación, el WhatsApp, el Telegram. A partir de la pandemia, lo que es el Zoom, verdad? Que cambió la forma de hacer reuniones. Yo antes de la pandemia, yo hacía ya reuniones virtuales y cada vez que iba a hacer una reunión virtual con Washington, yo no sé, Argentina, otro país del mundo. Era un ritual. Era Skype lo que utilizamos. Se citaba la hora y todo. No, ahora es inmediato. Se envía el link y se habla por Zoom. Se cambió el tema de la comunicación. En la educación, yo recuerdo cuando sale Wikipedia. Ya voy a ir atando todo esto, Leonardo. Solo estoy dando un contexto general, pero Wikipedia era, yo recuerdo que cuando consultaba en la universidad, la Wikipedia me decían que eso no era fiable. Y hoy pregunto, ¿hay algo más fiable que Wikipedia? Sí, de hecho, se puede consultar y poner como referencia hasta en estudios. Pero repito, antes me decían de que no lo consultara, que no era fiable. Yo hoy consulto de manera muy, 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 muy informal. Se puede, hay algo más fiable que Wikipedia, que se actualiza en tiempo real, que tiene filtros de toda la sociedad, que tiene, es impresionante lo que se ha logrado. Entonces, en tema de educación, el YouTube, uno necesita hacer algo en la casa, uno lo hace inmediatamente ver el how to, ¿verdad? Existen las plataformas educativas, Moodle, Google Docs, y todo eso. Y fíjense que hay plataformas como Wikipedia, perdón, como TikTok, que se ve como un medio de entretenimiento, pero yo no lo veo como un medio de entretenimiento. Yo me rehusé a utilizar el TikTok mucho tiempo, ¿verdad? Pero ya bien entrados en la pandemia, tal vez por ahí de noviembre del año dos mil veinte, dije todo el mundo en TikTok y me decían que lo, y lo vi, y era una fuente de información inagotable. Sí. No podía parar de verlo. Bueno, hoy me pasa, no podía. Eso pasa. No podía parar de verlo, pero olvídense el tema de entretenimiento, los videos de un minuto que le están dando la información a uno de un libro. Es impresionante, ¿verdad? Uno va después a profundizar lo que le están diciendo ahí. Y en la cultura, en el tema de cultura, entretenimiento y arte, ¿verdad? Mi hijo, a partir de que cumplió once años, no salía de estar viendo sus juegos de videos. Y en esos juegos de videos yo lo regañaba, le decía salía afuera, yo todo el tiempo estaba afuera. Pero después cuando empecé a ver los compañeros de él, los hijos de mis amigos, todos estaban metidos ahí. Cuando me di cuenta, había un juego de video que se llamaba Fortnite, y ahí presentaban los artistas, sus discos, sus nuevas canciones, dentro del juego de video. Es otro espacio que para mí hasta la fecha es muy difícil entenderlo, pero que está pasando, ¿verdad? Y que para los jóvenes, que tal vez no son, ya les dije que la utilización de redes sociales, hoy está en un rango demográfico un poco más arriba, pero esos jóvenes vienen atrás, y seguramente muy breve, van a ser los que tengan el grueso de la utilización de las redes sociales. Entonces, a ver, en la cultura hay mucho, ya les había hablado de TikTok, las redes sociales, ya sabemos, ya dijo un poco, eh, Pedro algo de lo que es la utilización de cada una de las redes sociales, la Instagram es la cara, LinkedIn es el, el, el perfil laboral, Facebook es como la ventana familiar de quién es uno, el Twitter es el, el espacio de incidencia política, ¿verdad? Entonces, eh, hoy, digamos, los jóvenes no están admirando, eh, yo, yo era joven y miraba un cantante que, que cantaba un bolero muy lindo, y uno decía, admirable, uno quería ser como él, uno miraba a Frank Sinatra, uno miraba un, ¿verdad? Entonces, eso era lo que admira, los jóvenes hoy no admiran a esas personas, hoy admiran a los influencers, esos son los referentes hoy, eso es una realidad, y tal vez nos cuesta concebirlo, pero es una realidad, los que hoy forman opinión en el mundo son los influencers, eso conlleva, pero lo voy a decir un poco más adelante, bueno, entonces, definitivamente, el poder de las redes sociales están generando cambios sociales, y en la cultura, profundos, que tal vez, por la velocidad que, que están llevando, no los logramos comprender, o todavía no rehusamos a, a, a reconocer que así es, pero es una realidad que tenemos, instalada, en un artículo, en un artículo del New York Times, del dos mil dieciséis, decía esto, las redes sociales se han convertido en una fuerza política y cultural, cada vez más poderosa, a tal punto que sus efectos, ahora están comenzando a alterar el desarrollo, de los sucesos mundiales, eso decían en dos mil dieciséis, hoy desapareció la mediación, y hoy todo contacto es directo, yo quiero hablar con un, un, un artista, y, pone una foto, y le escribo de primero, y tal vez me vio, y me va a contestar, ¿verdad? Hoy no se necesitan los medios de comunicación, hoy no se necesitan los intermediarios, todo eso ya es una dinámica completamente aparte, tanto así que se generan redes de ciudadanos que no se conocen entre sí, pero que piensan igual, y de, y de una misma manera, y se articulan inmediatamente, piensen en lo que les acabo de decir para los extremos, o sea, a ver, yo odio, como estamos ahorita en la polarización absoluta, ¿verdad? Izquierdas y derechas, y no para, no salimos de la, de la dicotomía, pero entonces, vengo yo, y yo odio a los de la, a los, a los no sé, odio a una, a un grupo societario, odio a un grupo, y yo pienso que mi planteamiento es muy extremo, y que nadie va a tener eco, pero de repente veo que alguien lo, lo dijo, y empieza a tener likes, eso me articula de un solo con un grupo núcleo, que odia a otro grupo, y que nos hace una fuerza política, es increíble, es increíble, es increíble, entonces, a ver, entonces, la pandemia del COVID, aceleró el proceso, hacia esa virtualidad, y hacia eso, vos dijiste, Leonardo, algunos datos, pero eso creo que cada vez va a profundizar, y los próximos 20 años, va a ser absoluto el cambio, el meta que tiene Facebook, ya es una prueba de ello, que viene lento, pero creo que eso se va a ir profundizando, tal vez estoy siendo, demasiado, demasiado, pues creo que puede pasar demasiado rápido, puede que me esté equivocando, no lo creo, ahora, bueno, hasta la forma de trabajar cambió, ¿verdad? Aunque ya estamos resaliendo la virtualidad, hoy, no es la misma manera, hoy no es el mismo, no es la misma forma, no vamos todos los días, hay más flexibilidad, e inclusive somos más productivos, ¿verdad? Entonces, sí, las redes sociales están cambiándolo todo, ahora, en los medios de comunicación, como ustedes sabrán, que ahí es el expertismo de ustedes, están debilitándose, la radio es ahora el próximo, los medios impresos prácticamente desaparecieron, tuvieron que dar un salto a la virtualidad, y la radio cada vez se va debilitando más, y más, y más, y más, y bueno, no mencioné a la televisión, porque tal vez no nos dimos cuenta, pero la televisión hoy ya nadie la ve, mis hijos no ven televisión, ven su celular, ven celular, no, es que es increíble, es increíble, o sea, el tema de cambiar canales, lo ven como lo que estaba diciendo yo, de, de los teléfonos, y cambiar, y, y marcar, es como algo análogo, sí, es, es algo que va a desaparecer, es muy, los niños piensan que todas las pantallas, se mueven, así, en touch, así es, de una forma diferente de ver, así es, así es, ven, de verdad, mi hija más pequeña le pasa eso, exactamente, entonces, las redes sociales superaron a los, a los medios de comunicación, la televisión fue superada, ya digo, Netflix y demás, hoy, hoy los reporteros, inclusive, también deben de estar en crisis, bueno, los abogados, todas las canales, porque hoy los reporteros, cualquier persona puede ser un reportero, entonces, ya voy a ir aterrizando, ya, y bueno, ya está, ya voy diciendo lo que quería, ahora, ¿cómo sabemos que real, porque yo estoy diciendo que las redes tienen un poder, y estoy dando ejemplos, y estoy hablando de las plataformas y demás, yo le decía a Pedro, que es ahí donde tal vez íbamos a tener un poquito de divergencia en el planteamiento, pero, ¿cómo sabemos que efectivamente las redes sociales son articuladoras, y que realmente tienen un peso a nivel cultural, político, económico y demás? en hechos concretos, hitos históricos que se han dado, es que ya son realidades, y ya no es uno, son muchísimos, son demasiados los ejemplos, hoy, que se han dado en raíz, a raíz de esa articulación que se da dentro de las redes sociales, a ver, hoy, las ventajas políticas desaparecieron, la estrategia de tierra, que se sabe, la estrategia de televisión, las grandes inversiones en publicidad, prácticamente desaparecieron, definitivamente hay un, hay un, hay un overhead si se tiene, porque uno como que va con todas, que es lo que, tal vez lo que, lo que decían en cuanto a los candidatos que, sí, vienen con todas, pero no quiere decir que un candidato outsider, no tenga la misma oportunidad que ellos, eso es lo que pasa, antes, no, antes se bloqueaba, no que se quería el candidato, no se le daba espacio en, en la televisión, no se le daba espacio en la radio, y ahí quedaba el asunto, pero hoy no pueden frenarlo, no pueden frenar al outsider, que es lo que ha pasado, Trump fue un outsider, Nayib Bukele, es un outsider de toda tendencia, o sea, yo creo que las redes sociales, al final no favorecen a una tendencia, tal vez, sí se ha dado, para Twitter, ya ven que tuvo una crisis muy grande, voy a mencionar algo de eso, y demás, pero al final, siempre como que el público va equilibrándolo, en las corrientes, entonces, Obama fue creo que el primer ejemplo visible, que tuvimos de un presidente, que ganó gracias a las redes sociales, fueron las redes sociales, las, las que pusieron como presidente, al primer, el presidente afrodescendiente, en Estados Unidos, eso era algo inconcebible, fue gracias a las redes sociales, Trump, la fuerza de Trump, él era un outsider, dentro del partido republicano, recuerden que fue un demócrata, que se salió de los demócratas, pasa a los republicanos, los republicanos no lo quieren, pero las redes sociales lo apoyan, el blue collar, él conectó con el blue collar, y ya cuando él era presidente, tenía una base social enorme, que se invisibilizó, que ahorita está invisibilizada, pero voy a decir otro hito, que va a amarrarlo todo, pero había un movimiento, que se llamaba QAnon, no sé si ustedes lo escucharon, que parecía que no era fuerte, pero era fuertísimo, era extremadamente fuerte, y era el que probablemente iba a poner a Donald Trump de presidente en su segundo término, pero lo primero que se hizo, los contrarios, fue atacar a ese movimiento, lo borraron de las redes sociales, los hashtags, lo borraron, y ahí fue como neutralizaron a Trump, ¿me explico? Esa es obviamente mi interpretación, mi análisis, pero eso fue lo que pasó, entonces es el poder real de las redes sociales. A ver, en Guatemala, Jimmy Morales, era un comediante outsider, que salió, y la verdad es que era motivo, hasta cierto punto de burla, y ganó la presidencia, su estrategia fue en redes sociales, conectó con el público, y él decía, ni corrupto, ni ladrón, y eso le encajó. A ver, el Brexit, que parecía inconcebible, Occupy Wall Street, Black Lives Matter, como ven, el movimiento ciudadanón de derecha extrema, el movimiento Black Lives Matter, izquierda extrema, o sea, no ve, no identifica ideologías, sino que es algo como, como transversal, de verdad, donde, donde quien sepa mejor capitalizar esas corrientes, es quien sale ganando. Nayib Bukele, creo que a nivel mundial, es el ejemplo de lo que las redes sociales pueden hacer. Él solo manejó una estrategia de redes sociales, y una estrategia de redes sociales que no solo lo hizo arrasar en su país, por primera vez en la historia por el bipartidismo, la primera vez en la historia que arrasa con el bipartidismo de su país, sino que se vuelve una figura a nivel de talla mundial de un país como El Salvador, por el uso de las redes sociales. Entonces, es increíble, la primavera árabe, bueno, ahora, vemos que, que hoy, ya les decía que los influencers hoy son las figuras, hoy son, los juegos de videos son los que mueven a los jóvenes, ahí dentro se dan los conciertos, es impresionante. Bueno, y a nivel de hitos, hay dos, dos, el ejemplo de GameStop, si se reconocen ustedes de eso, no, no vieron ustedes GameStop, no, a Game of Thrones, GameStop, una empresa que se dedicaba a prestar películas, juegos de video, especialmente. eso fue en discos, eso fue en discos, la broma financiera de. y estaba a punto de quebrar, era como blockbusters, había quedado fuera de, su, su modelo de negocio estaba fuera, pero los, los jóvenes que tenían un arraigo con él, habían hecho un movimiento, no voy a meter a explicarlo, pero habían hecho un movimiento en Wall Street que lo hacía de un solo de salir de escena, el público, entonces, el acceso para comprar acciones de Wall Street no lo tiene todo, pero hay algunas plataformas que le dan opciones al público a participar de Wall Street con poco, con inversión muy baja, 200 dólares o algo por el estilo. Los jóvenes a través de Reddit pusieron dónde era la plataforma donde podían comprar acciones y fueron a ayudar a GameStop y superaron a las grandes financieras de Wall Street. Es impresionante. Eso me dejó abrumado, entonces, es el poder real de las redes sociales. Obviamente, después se emitieron algunas reglamentaciones de Wall Street que no podía volver a pasar, pero siempre echa la ley, echa la trampa, siempre el público logra superar esas prohibiciones. Entonces, bueno, el otro caso que quería comentarles que es muy importante es el tema que vuelvo a traer a colación lo que fue QAnon, Trump. Ustedes se recuerdan que a Trump le bloquearon la cuenta de Twitter. Sí. Es que eso fue algo controversial. Trump podía ser que estabas usando los ánimos de una manera inadecuada. O sea, tenemos que ser reales. Estaba genial. Bueno, miren lo que pasó en el Congreso. No sabemos que estas interioridades se estaban dando, pero era el presidente de la potencia del mundo y le bloquearon la cuenta. Claro. Se imaginan ustedes esa barbaridad o yo no sé cómo decir. Es algo que sigue todavía en proceso y por eso es que hoy Elon Musk que era un demócrata también está buscando comprar Twitter para abrir la participación. Obviamente cuando se abre la participación no le gustan los contrarios. Uno no le gusta escuchar al que me cae mal al que piensa diferente. Pero aquí lo que pasó es que se anuló una de las corrientes. Entonces con Elon Musk ya parece ser desde que se empiezan a abrir otra vez las corrientes. No sé qué va a ser un desmán con eso pero la participación tiene que ser igual para todos. Y lo de Trump definitivamente no debió haber pasado. Entonces tengo más pero yo creo que Pedro ya dijo esto y eso lo que pasa es que hay una gran problemática y las redes sociales ese gran poder que tienen nos ha llevado a que existe un gran riesgo la falta de regulación del mismo la velocidad a la que camine tenemos el caso ya les decía el caso Trump por falta de regulación pero también el tema de los fake news que hoy la posverdad hace creer la mentira una verdad y uno tiene enfrente a personas que no no están en el tema de uno que uno conoce más o menos por dónde va la cosa pero que le están diciendo a uno mentiras que cree que son verdad porque las vio en un video de YouTube por un yo no sé un abogado que en las tardes le gusta hablar sobre teorías de conspiración claro de hecho hay una sección en Chile hay una sección en un periódico en internet que se llama fake news donde pone la noticia y pone ¿por qué es falsa? porque también ahora se ha dado ese fenómeno de personas que van desmintiendo muchas noticias que van apareciendo que son totalmente falsas y fueron hechas solamente para por alguien que quiso divertirse jugar una broma o con con algo más intencionado de generar cierta polémica en él ahora aquí en este en este tipo de cosas tú tocaste un tema bien interesante que es el tema de la regulación no sé si hay algún tipo de regulación a esto y quiero dar el paso al doctor Enrique Martínez Larrechea doctor en relaciones internacionales licenciado en sociología ex director nacional de educación en Uruguay y quiero darte el paso a ver si nos puede resolver un poco estas dudas ¿existe algún tipo de regulación? o sea cuéntanos bienvenido a este gracias Leonardo buenos días buenas tardes para todos quisiera comenzar agradeciendo felicitando a los organizadores de este evento y agradeciendo a Legado de las Américas y a Global Peace Foundation por la amable invitación que me hicieron quisiera personalizarlo en especial en Jorge Gundelshoff Jorge Gundelshoff y Martín Bjurrum de manera que es un gran honor integrar este panel y beneficiarme con la reflexión de los apreciados colegas ya voy a lo de la regulación pero quería hacer un pequeño planteamiento simple para abordar esta cuestión de las redes y su poder en la construcción de la cultura y el cambio yo a diferencia de los colegas pero tomando en cuenta lo que ellos dicen me voy a ir muy 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 para atrás en el tiempo y en la historia y para hacer una reflexión de corte antropológico los seres humanos somos mamíferos pequeños desvalidos con una larga infancia muy peligrosa y no sobreviviríamos si no fuera por unas redes sociales primarias muy fuertes que nos contienen que nos hacen crecer entonces yo diría que voy a empezar con esta afirmación las redes nos constituyen en nuestra experiencia original como seres humanos de allí parte todo y no solamente nos proveen una experiencia básica sino que nos proveen también un modelo cognitivo la forma una forma de relacionar distintos aspectos y configurar también hacia otro modo una red comprensiva de las cosas de manera que yo diría que el mundo la vida social puede ser vista en una perspectiva de redes redes de familia de parentesco de culturas y las distintas actividades humanas el arte el comercio la guerra la política la alianza de las ciudades griegas la ley anfiteónica o la comunidad ansiática o el imperio español o el sistema comercial podemos verlos en términos de redes lo curioso es que en la reflexión humana esto no pasó de inmediato sino que transcurrió mucho tiempo hasta que en el siglo XVIII desde la matemática famoso el ejemplo de Leonhard Euler que dio respuesta a un problema que había en la ciudad de Königsberg la actual Kaliningrado que está en el foco de la tensión geopolítica ahora allí hay siete puentes y la pregunta era si una persona podía transcurrir todo ir a todos los puntos sin pasar más de una vez por cada puente esta era una cuestión matemática de difícil resolución y en ese artículo de 1736 fíjense en el siglo XVIII se creó esa teoría de grafos que fue muy importante para graficar relaciones matemáticas y para comenzar lo que sería luego el análisis de las redes recién en las ciencias sociales y humanas recién en el siglo XX va a haber un abordaje de esas cosas de la mano de la teoría del sociograma de Moreno de aportes de Kurt Levin la gente que trabajaba con pequeños grupos humanos y bueno así por delante vamos a tener un cierto desarrollo interesante en el ámbito de la sociología de la psicología gestáltica pero lo cierto es que este análisis de redes no entró en el mainstream en la corriente principal de la ciencia social pero naturalmente ahora llegamos a lo que nos planteaban los amigos recién en el mundo que genera la internet en el mundo en la sociedad digital en una sociedad de redes en la que nos encontramos esta conciencia se amplifica se vuelve mucho más fuerte y este y hoy estamos entonces en un contexto comunicacional y humano y antropológico también diría yo en una sociedad que genera una nueva forma de comunicación una comunicación digital en la que los viejos medios de comunicación la biblia de Gutenberg o la radiofonía o el periódico o la televisión se reconstituyen y se reconectan y se recombinan en un canal en un multicanal este que permite entonces un hipertexto digital donde podemos navegar y transcurrir y por supuesto con los nuevos aparatos esto está afectando o está por lo menos mediando las instituciones más básicas de la vida humana el trabajo la vida en sociedad la vida el entretenimiento de manera que el diagnóstico que hacían los colegas es muy muy claro muy concreto estamos en un mundo en que de 7.500 8.000 millones de seres humanos hay 3.500 millones de smartphones 5.000 millones de celulares buena parte del tiempo lo pasamos en redes donde para trabajar para construir para conectarse precisamos de esas redes de manera que sería necio negar la importancia y el poder de las redes lo que sucede es que estas redes a su vez están mediadas por la diversidad cultural que que tenemos como sociedades humanas entonces a pesar de que los algoritmos y el y este y la big data este nos puede hacer pensar en un mundo uniformizado o dominado por las redes donde los votantes no tienen autonomía donde los consumidores seremos guiados exclusivamente por los mensajes de las redes esto digamos se desvanece un poco yo en el sentido quisiera dar una especie de mensaje positivo o esperanza o esperanzado por lo menos tal vez ingenuo pero optimista en el sentido de que no creo en un mundo orwelliano controlado por las redes impuesto a nuestra voluntad por lo que les decía al comienzo porque el ser humano es experiencia y eh no toda nuestra experiencia humana está cruzado por la cuestión digital y aunque lo estuviera sobre todo en la juventud o en los sectores más expuestos a estas a esta dinámica de las redes estamos en diferentes culturas en diferentes contextos en diferentes visiones eh morales religiosas políticas situaciones existenciales de las personas todo esto es tan diverso que es imposible pensar en un mundo unificado por las redes en un sentido unívoco ¿sí? un gran poder de las redes que median en la política que median en los procesos electorales que median en toda nuestra comunicación pero esa autocomunicación de masas está basada en la autonomía de los consumidores que son también productores entonces estamos ante consumidores prosumidores prosumidores ha dicho alguien productores y consumidores este de manera que en ese contexto este el sistema de comunicación retomando palabras de Manuel Castel es un sociólogo catalán que ha estudiado mucho estos temas él dice que el sistema de comunicación digital global si bien refleja relaciones de poder no se basa en la difusión jerarquizada de una cultura dominante es decir hay márgenes de libertad hay espacios para la actuación para el libre albedrío para la determinación para resistir la tiranía para este para decir nuestro mensaje en ese sentido creo que y respecto a la regulación aquí aparece la cuestión de la regulación yo hace poco me había llegado también por redes sociales supongo que por whatsapp un video tremendo en el que había otros pero me acuerdo de uno muy divertido que era el expresidente Lula de Brasil este que estaba en una cocina como cocinando enseñando una receta los enseñaba una receta a la audiencia y lo que sucedía es que no era Lula era una imagen de Lula que se movía allí y a la que le habían adosado un audio una voz fíjese que antigüedad voz en off iba a decir una en fin una sincronización de audio y de sonido y era Lula hablándome de una receta de cocina lo mismo Lula podía aparecer y decirme no vote por Lula claro o vote por Lula o voteme las pruebas es decir con esto les quiero decir que el fake news ya llega a un nivel asombroso en el que la realidad que vemos puede ser absolutamente construida absolutamente digitalizada y en la que no sabemos qué es lo real y qué no lo es y esto naturalmente va a tener en el futuro va a llevar a formas de regulación social social y cultural no estoy tan seguro de que sea viable o posible e incluso deseable una regulación legal legal claro salvo los casos de comisión de delitos en hipótesis muy especiales porque creo que el mundo de las redes el mundo de la comunicación digital que será el mundo del siglo XXI con mucha más intensidad que ahora va a dejar por detrás distintos soportes distintas tecnologías las redes que conocemos hoy probablemente desaparezcan y habrá otras de manera que me parece difícil pensar en la posibilidad de una regulación heterónoma muy rígida muy clara con mucha capacidad de imponerse son fenómenos muy vivos están aconteciendo en todo caso lo que deberíamos hacer es educar nuestra sensibilidad y nuestra capacidad como decodificadores de estos mensajes para dudar para poner entre comillas para quitarle el IVA para el contexto para ver otras fuentes alternativas para criticar lo que escuchamos en fin vamos a precisar una educación digital y una capacidad de comprensión de donde estamos parados de manera que bueno un poco puedo decir al lado de lo que han dicho los colegas simplemente constatar estas limitaciones que tenemos este escenario cambiante este desarrollo de un nuevo mundo cultural en el que personas como yo si Jorge podía no debería decir su edad yo si la digo voy preso entonces yo pertenezco a la galaxia Gutenberg no pertenezco a la galaxia de internet me baso en la lectura no sé hay otras cosas pero muy brevemente decirles que creo que este tema vamos a tener que volver a examinarlo una y otra vez las redes sociales hoy son instrumentos políticos han ayudado por esa autonomía que dan a los sujetos han han coadyuvado a las protestas sociales sea el Maidán ucraniano la primavera árabe o las revoluciones o las manifestaciones antiglobalistas o lo que fuera también ofrecen mecanismos de control a los poderes este a los poderes extraordinarios a los poderes concentrados y liberticidades ahí es donde hay donde hay una sí ahí es donde está la una regulación importante que el tema de la del uso de los datos de las personas que están en las redes sociales no sé voy a partir con las preguntas me parece que Pedro tenía algo que decir levantaste la mano Pedro sí voy a tratar de ser muy breve porque yo estoy muy de acuerdo con Jorge en verdad el tema es que él dice las redes sociales son una realidad sí lo son el asesinato lo es la violación también es una realidad el narcotráfico es una realidad pero todo instrumento que deja de ser instrumento y se convierte en un fin en sí mismo se pervierte incluso la libertad cuando la libertad deja de ser un instrumento para alcanzar un orden moral superior y se convierte en un fin en sí mismo pues perdió su naturaleza entonces si entendemos las redes sociales como un instrumento vale pues muy bien pero don Enrique y a quien me place haber escuchado su exposición y hace un análisis antropológico no lo dijo directamente pero dijo los seres humanos somos producto de redes y la principal red la familia esa es la red donde nos estructuramos entonces si tenemos una red que nos desarticula de la familia pues entonces estamos llegando a alterar la naturaleza misma del ser humano entonces yo puedo aceptar las redes sociales como una realidad de hecho las mías son arroba soy Pedro Pedroza en Twitter y en Instagram para que me sigan si les caí bien y si les caigo mal y me quieren decir pues también son una realidad lo que pasa es que es un medio par no un fin en sí mismo y eso que tú dices Jorge el tema de los influencers que peligro que peligro porque ¿cuántos podemos nombrar influencers que tienen un impacto un impacto positivo y comparémoslo con a quienes están viendo nuestros hijos que multiplican por cien y esas personas son quienes están perfilando la cultura por cierto la primavera árabe el Euromaidán y todo lo demás sabemos que por lo menos en el Euromaidán hubo un montón de oligarcas ucranianos o sea mire cuando ustedes vean una protesta convocada por redes sociales donde la gente llega ya con las pancartas y las banderas las redes sociales fueron una excusa o sea yo no niego la existencia de redes sociales como instrumento político pero tú mismo es que Trump fue un outsider sí pero al final necesitó del partido republicano se los cargó a todos en el partido republicano él entró con las redes sociales pero él fue fusilando y esto es una metáfora por favor uno a uno en los debates presidenciales Marco Rubio muchachito malcriado tú fulano y ahí se los fue cargando hasta que quedó él sin duda son un instrumento político pero al final hay un amplísimo sector de la población que está que usa las redes sociales pero que que no son que no son prosumidores o sea son exclusivamente consumidores que además necesitan que alguien llegue y shake your hand estoy contigo etcétera 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 por cierto nombra a New York Times que son los grandes perfiladores uno de los grandes perfiladores culturales y que dos años un año y pico después de que Trump pierde la reelección hace un extensísimo artículo diciendo cómo fue que fraguaron esa adopción entonces no no me voy a extender más sino dejarle al auditorio la la sensibilidad o la idea de que tenemos que utilizarlo son una realidad pero no podemos desestructurar y no podemos caer en el dilema de Hayek porque el problema aquí a nosotros es que no sabemos a Hayek a Mises a Murray Rothbard y a todos los demás pero la gente que vota la gente que en Argentina dicen laburante aquí el laburo aquí le llaman el currante no entiende a Hayek no le interesa quién es Hayek nosotros tenemos que desarrollar códigos y las redes sociales son un instrumento para eso que nos permita que nos permitan explicarle a esa gente del engaño que están siendo objetos y tal vez una vez que entiendan ese engaño se interese entonces de verdad por saber quién fue Hayek Rothbard Mises y todos los demás eso era todo Jorge Jorge está de acuerdo no de acuerdo pero lo que pasa es que yo lo que estaba diciendo es la temática del espacio que es el poder de las redes sociales en la construcción de la cultura y los cambios sociales lo que estaba contando es la realidad yo no me metí a discutir si había moralidad o no yo lo que estaba diciendo es realmente el poder que tienen en esos cambios y como estaba cerrando yo era la problemática que existe no entré a hablar de la democracia fraudulenta que algo usted mencionó la neurociencia el problema que se dio en Colombia el tema definitivamente pero lo que dije es que hoy por hoy es un instrumento definitivamente pero es una realidad que es algo que está pasando o sea por más que utilicen al partido republicano yo conté el caso de Nayib Bukele o perdón al partido demócrata cualquiera de los dos yo conté el caso de Nayib Bukele que superó a los dos partidos en Honduras acaba de pasar lo mismo entonces ¿qué es lo que está causando las redes sociales? están un rompimiento de las estructuras tal y como las conocemos hoy entonces esa es una realidad que está ocurriendo ¿me explico? entonces ¿cómo lo vamos? por es que terminé diciendo definitivamente existe una problemática existe una problemática muy profunda porque es un instrumento que puede utilizarse para el bien o para el mal y es algo que hay que empezar a trabajar entonces creo que estoy de acuerdo completamente pero no me estaba metiendo en cuanto a la moralidad sino que lo que decía es que es el cambio de la cultura gracias excelente hoy vamos a alguno bueno muchos saludos de distintas partes de América nos recomiendan un libro Castells comunicación y poder de el caso de Julian Assange el Mercurio Chile cordial de salud de Máxima Morán gracias por todo lo aporta a los organizadores por la oportunidad desde Catar está Uruguay escuchando doctor Enrique Larrechea como siempre un placer escucharte de acá de Mónica Gómez hay una pregunta acá cariños a Mónica hay una pregunta acá que dice dice las redes sociales son poderosas ahora la pregunta es cómo aprovecharlas bien pregunta Yaremi de Chile no sé si quién quiere cómo aprovecharlas bien no sé qué se referiría con aprovecharlas porque se puede aprovechar en el marketing en la política no sé si alguien quiere comentar yo lo que creo es que a ver como acabo de intervenir excusas que tomo la palabra pero sí tomen la palabra yo creo que estamos en un no ahorita estamos entre un cambio societario que no estamos todavía entendiendo algo esa es mi percepción yo creo que estamos saliendo recuérdense que la concepción política que tenemos el día de hoy es producto del rompimiento de las monarquías el ingreso de la democracia liberal de ahí surgen las izquierdas las derechas después la estructura republicana del estado ¿verdad? Rousseau y otros el planteamiento de la economía Hayek Smith y todos los hermanos Marx todos los que estuvieron en esa pelea para para generar lo que hoy tenemos que creo que terminó de aterrizar en Bretton Woods pero yo creo que hoy estamos otra vez ante un cambio societario y que no estamos entendiendo lo que está pasando y uno de los factótums que están haciendo ese cambio son las redes sociales la horizontalidad se está haciendo extrema o sea yo les decía que cuando yo era yo era pequeño yo veía que el artista aquel Frank Sinatra yo lo volteaba y decía que admirable ese señor hoy no existen esos artistas se volvieron horizontales ¿verdad? o sea ya no entonces creo que estamos ante un cambio societario en el cual todavía se está acomodando creo que va a tomar más años 10, 15, 20 años quien sabe y ahí vamos a empezar a ver nuevas formas de concebir el mundo pero ¿cómo aprovechar las redes sociales? yo creo que ahí de acuerdo a lo que tanto dijeron Enrique como Pedro definitivamente es que hay estructuras que nos superan valores que nos superan principios que nos superan y a veces las redes sociales se utilizan como instrumentos del mal pues o sea o instrumentos no sé cómo llamarles para agendas agendas y ¿cómo nosotros podemos ser un agente replicador de algo que no conviene o algo que es malo para la sociedad? es como nosotros podemos utilizar es decir nosotros tenemos que superar lo que es el fake news no podemos quedarnos con lo que nos está diciendo una persona a la cual tal vez yo admiro o sigo sino que todo hay que verificarlo hoy todo hay que verificarlo me llega una noticia y la tengo que verificar para ver si soy un agente replicador o si soy la persona que bloqueo la noticia falsa entonces con eso me quedaría claro hay una persona que dice estoy plenamente de acuerdo con el doctor Enrique Martínez que la regulación será social moral y no legal porque esto último sería riesgoso y desvirtuaría el uso mismo de las redes como espacio de debate libre doctor ¿qué puede añadir a eso doctor Enrique? ¿está muteado doctor? sí quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Martín Biurro y atándolo con lo que decía Jorge quería digamos retomar la la dimensión moral del asunto es decir la dimensión ética y y que todo todo esto requiere en principio un compromiso personal de cada uno ¿verdad? más allá de acciones colectivas o regulaciones no deseables pero en primer lugar a mí me pasa que recibo en YouTube en Twitter sobre todo esos mensajes muy cargados muy ácidos muy cargados no digo de odio pero a veces sí también de odio muy descalificadores del otro entonces estoy leyendo un mensaje que me encanta porque que tica el partido político que yo no lo quiero votar este me encantaría retuitearlo pero el mensaje es hiriente es descalificador es eventualmente difamador entonces aunque me gusta me siento en parte identificado con lo que dice y me gustaría replicarlo me autocontengo y no lo hago porque sé que estoy de esa manera generando un nivel de conversación que no está basado en el raciocinio que no está basado en la ética que no está basado en el libre debate el libre intercambio que es un estigma que es una una visión estereotipada hasta cierto punto se puede aceptar puede haber humor pero creo que tenemos que todos un gran desafío de autoeducarnos como esos prosumidores o esos productores o consumidores de redes y que bueno con las redes podemos hacer muchas cosas incluso por supuesto usar los algoritmos usar la inteligencia artificial usar el big data pero creo que tiene que haber una base de definiciones éticas basadas en la racionalidad la razonabilidad del debate público en el bien común en el deseo de contribuir a un mundo mejor a un país mejor entonces yo puedo estar opuesto a alguien creo que sus recetas son pésimas para la república pero en principio debo intentar convencerlo si es un súper convencido militante del círculo rojo y no lo voy a convencer pero bueno por lo menos exponer las razones para que una tercera persona que escuche nuestro debate diga bueno pero lo que dice Enrique es razonable claro entonces creo que tenemos un gran no es fácil saber cómo usar mejor las redes las redes tienen su propia lógica hay que usarlas con inteligencia pero creo que hay un mensaje ético-político que hay que dar de alguna manera partiendo de eso de cómo usar las redes sociales en general los los mayores influencers en el mundo ya que hablamos del tema de los influencers son personajes de la no son personajes de la política sino que son personajes del del arte en general del futbolista por ejemplo en Chile actualmente está habiendo el ranking de los de los influencers y el top top está Vidal el futbolista pero en el mundo está está también Ronaldo está Shakira son como los top top entonces no tampoco son personajes que que estén hablando de política o que estén dando mensajes que no se ama allá de su de su área de trabajo no sé que pueden que pueden comentar acerca de eso doctor jorge cruz doctor jorge raúl cruz pedro creo que va hablar pedro si me desconectó pedro si me fui un rato y de hecho me perdí una parte de la de la disertación de don enrique pero este tú había preguntado previamente qué podemos hacer con las redes sociales entonces yo tenía una uno discutan discutan o sea no no huir porque uno de los problemas que lo habíamos comentado en la previa y luego no se dijo en las redes es que al final uno termina además de que las redes ya te muestran lo que a ti te gusta tú terminas bloqueando a quienes no te gustan y tú a quienes no le gustan te bloquean a ti pero entonces hay que discutir yo no no es para no es una muestra de arrogancia ¿no? yo tengo treinta y cinco mil seguidores en Twitter y eso me los labré discutiendo madreándome con los zurdos de venezolanos ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? este aquí cuando llegué a España coloqué un tweet en contra de Pablo Iglesias y al día siguiente Twitter me tenía una alarma ¿por qué? porque tienes que ver con quien discutes porque Pablo Iglesias seguramente tiene una granja de votos para mira este tweet no me gusta denúncienlo y entonces yo aparezco retratado suspendido a tu cuenta por la próxima por los próximos siete días pero hay que discutir o sea hay que ver con quien discutes y hay que dar el debate porque hay gente que se va enganchando en eso porque lo y además dando el debate podemos crear algo que hay un autor americano de origen libanés que a mí me gusta mucho que se llama Nassim Nicolás Talep es un economista y tiene tres muy buenos libros uno se llama jugarse la piel hay que jugarse la piel jugarse la piel es tomar riesgo él menciona por cierto a Trump como un ejemplo de jugarse la piel los demócratas señalaban este bueno pero es que se ha ido a la bancarrota cuatro veces y si y se ha recuperado cinco y a los americanos les gusta quien quien se arriesga entonces en las redes sociales hay que jugarse la piel hay que buscar el cisne negro que es otro libro de Nassim Nicolás Talep y hay que convertirse en antifrágil que es un concepto también de este algo robusto si lo golpeas resiste algo frágil si lo golpeas se rompe pero algo antifrágil si lo golpeas se mejora y nosotros tenemos que buscar esa antifragilidad aquí para señalar a la derecha a todos aprovecho para decir el fascismo nació y murió con Benito Mussolini ok por si acaso pero entonces aquí cuando te quieren atacar facha tú eres un facha sí que te asustes o sea porque ya le quitas el argumento o sea tú cómo me vas a insultar me vas a llamar facha ok sí ahora define fascismo define facha los deja sin argumento o sea empiezan a a balbucear en cuanto al tema de las regulaciones si bien el mercado regula y en el y en las redes sociales uno no solo uno no solo es prosumidor o sea no solo produce es consumidor sino que además eres el activo una red social vale por cuántos de nosotros están en ella o sea que nosotros a la vez también somos activos pero hay que tener cuidado porque el COVID bueno llegó en las redes sociales terminaron construyendo una única narrativa sobre el COVID y cuando tú colocabas algo poniendo en duda lo que te estaban vendiendo te ponen abajo este este tiene contenido sobre tal cosa tenga cuidado porque que es otra cosa que tú nombraste los fact checkers en España los fact checkers son controlados por el gobierno son básicamente dos compañías maldita.es y neutrona que los controlan dos periodistas que son además los directores de uno de los más grandes medios de comunicación de los más grandes grupos de comunicación en España entonces cada vez que usted tuitee algo y le pongan una cintica abajo diciendo tenga la certeza de que usted ha pegado en el clavo y cuando vea algo que tenga una cintica abajo dude porque si te están diciendo no pienses así es porque en realidad hay muchas otras cosas que pensar hay mucha gente pensando de la misma forma de hecho aquí hay un bueno varios saludos desde Ecuador Luis Alberto Lavecchia nos dice que que bueno con el tema de los influencers dice que difícilmente van a opinar sobre algo en general siempre van a realizar un video sobre un tema personal sí en general los influencers que son más bueno que no se dedican a la política en general los de la política sí efectivamente están siempre lanzando algún mensaje referente a su arte también a ver Trump dice acá Fernando Gallo Trump convocó la toma del Capitolio por las redes sin apoyo del Partido Republicano dicen acá no sé si está contradiciendo algo aquí muchas gracias dicen por el aporte de los tres dice muy Luis Alberto Lavecchia dice muy bueno el aporte de los tres exponente gran saludo para todos Luis Lavecchia Ecuador presente Daniela Vera así que ha estado muy interesante esta conversación bueno hemos visto un poco las redes sociales también un poco viéndola un poco desde afuera o sea como que nosotros no somos como quienes las usamos ni quienes las intervenimos en ese sentido nos hemos visto más como consumidores de redes sociales pero en general las personas que usamos redes sociales porque me considero una persona que usa redes sociales para el trabajo que hacemos en la cumbre digital o para las empresas con las que trabajamos las redes sociales son sumamente importantes para poder transmitir no solamente contenido sino que enganchar para las ventas y ese es un área cierto que también es importante en el marketing las redes sociales son muy importantes no solamente cierto para transmitir mensajes que tienen que ver con lo que uno piensa sino que también para vender para captar avisadores para captar clientes etcétera entonces como que lo hemos tratado de ver un poco desde el punto de vista del que consume la red social pero no del que produce contenido ya yo he tenido varias experiencias con con personas por ejemplo hace poco un doctor que tiene tenía un problema en internet tenía un problema porque cada vez que se buscaba su nombre aparecía con un con un problema que había tenido hace hace unos años un problema que un un cliente de ese doctor lo denunció y él dice pero fue la yo recién estaba empezando fue la única vez que que cometí un error y y esto me sigue me sigue me sigue entonces él a través de redes sociales hizo una campaña para reivindicarse mostrando casos de éxito mostrando que estaba cierto era parte de comentarios positivos de otras personas y gente que lo recomendaba hasta que logró cierto tanto redes sociales como en google un poco ir tapando ese incidente que fue muy puntual para él entonces también por otro lado las redes sociales sí efectivamente respondiendo un poco lo que la la persona nos preguntaba hace poco cómo usarla yo creo que hay muchas formas de usar las redes sociales hay formas que son muy positivas cierto hay formas que son negativas porque el objetivo probablemente a mí no me guste pero en general las redes sociales sí se pueden usar para transmitir mensajes mensajes de ayuda mensajes de de esperanza en el en el tiempo de la pandemia whatsapp fue fundamental sobre todo para personas mayores de cincuenta cierto para comunicarse con sus familias que no los podían ir a ver entonces las redes sociales sí tienen un uso positivo pero por otro lado se espera que dentro de los próximos años en las redes sociales estén integradas en en todo o sea ni siquiera lo que pasa es que la internet va a estar integrada con todo vamos a estar nosotros integrados a la internet se espera que la el transporte público esté integrado a la internet las pantallas estén por todos lados entonces vamos a estar mucho más conectados con las redes sociales van a ser mucho más más influencia para para nuestras decisiones y por lo tanto yo creo que un poco el mensaje de la el mensaje es también aprender a usarlas aprender a trabajar en las redes sociales aprender también a ser un influencer dentro de de mi foco de personas con las que probablemente me relaciono porque realmente las redes sociales tienen una capacidad de transmitir mensajes y una capacidad de influencia que es tremendamente grande les doy un minuto a cada uno porque estamos terminando ya tenemos un minuto de hecho nos vamos a pasar pero si alguno quiere decir algo cortito como para terminar están todos muteados ahí bueno yo aprovechando antes de que se acabe el minuto yo reiteraría nada en sí mismo que se convierta en un fin es bueno nosotros tenemos que aprender a usar las redes aprender a usar la libertad como un instrumento para alcanzar yo lo digo de esta manera un orden moral superior si nosotros nos desvinculamos de la moral o permitimos que la moral sea alterada de como y lo decía el doctor la calle al inicio de este evento de esas de esos tres pilares que han constituido nuestra civilización que son la filosofía griega el derecho romano y el orden moral derivado del cristianismo o del orden judeocristiano pues sencillamente estamos desestructurando el ser o sea estamos separando al individuo de su naturaleza si nosotros mantenemos ese precepto como como parte de nuestro orden pues hacer el uso de estas cosas nos va a permitir tener un impacto muy positivo en nuestras sociedades y no lo hicimos en Venezuela y permitimos que se nos tratase de inculcar cosas que eran falsas pero nos teníamos que acomodar y ahí paulatinamente acomodándonos terminamos perdiendo mucho más que la libertad es triste emigrar es triste emigrar sobre todo cuando cuando la migración es producto de que de que sientes que vives en tu país pero ya no es tu país cuando ya te sientes ajeno entonces es mi alerta pues mi recomendación y que cada uno en vuestro ámbito de acción dentro de su país luche con todo lo que tiene para que no se vean obligados a ser emigrantes feliz tarde gracias Pedro Enrique bueno en primer lugar quisiera expresar mi solidaridad con Pedro y con todo el pueblo venezolano y el deseo de una pronta terminación de la tiranía que aqueja ese país maravilloso y aprovechando que estamos en la conferencia de la juventud de las Américas quisiera pagar un pequeño tributo a un gran escritor uruguayo José Enrique Rodó que en el año 1900 escribió una obra que fue un bestseller de lectuar en las Américas en la juventud de aquella época que fue Ariel que era un llamado a la juventud a las mejores potencialidades de la juventud y el Ariel de Rodó terminaba con esta frase mientras la muchedumbre pasa yo observo que aunque ella no mira al cielo el cielo la mira sobre su masa indiferente y oscura como tierra del surco algo desciende de lo alto la vibración de las estrellas se parece al movimiento de unas manos de sembrador ustedes me dirán qué tiene que ver esto con las redes sociales bueno más allá de ser un tributo a Rodó creo que este breve hermosísimo texto muestra que lo central para el ser humano es la experiencia humana creo que algo así decía Pedro también hace unos minutos y las redes entonces deberían ser vehículos de lo mejor de nuestra experiencia deberían constituirse en experiencias productoras culturales generadoras de sentidos y bueno creo que tenemos un largo camino por delante en esa materia así que muchas gracias por la convocatoria muchas gracias Enrique también a ti Jorge tus últimas palabras pues yo quiero agradecer al legado por el espacio al GPF a Global Peace Foundation también por el espacio para mí realmente ha sido un honor estar con Enrique y con Pedro sé que son expertos en la materia y siempre hay mucho que aprender de ellos a los jóvenes que son quienes nos están escuchando el día de hoy yo quiero decirles que en mi exposición les decía que hoy toda persona puede ser un influencer todos entonces si todos vamos a ser un influencer y todos queremos participar también aquí ya se decía hay que participar de manera ética moral hay que informarse nosotros hemos dicho siempre desde la fundación en la que participo que la participación debe ser activa y responsable activa porque una participación en una sociedad no se acaba con el voto si estamos ahí como dijo Gabriel García Márquez en su momento él dijo si no te metes en política la política se mete contigo entonces hay que meterse hay que estar siempre el mundo político no es no es político el mundo político está en la cultura está en la familia está en todos lados y tal y como lo dijo Pedro si nosotros dejamos que una forma de pensamiento que no coincide con nuestros principios y valores se meta con nosotros si dejamos que pase entonces no estamos utilizando bien la libertad nuestra libertad implica defender nuestros derechos entonces cada uno de ustedes en sus redes sociales un agente replicador es decir y ustedes deben de informarse porque la participación activa ya les dije que es pero ser una participación responsable es conocer de qué se habla conocer en qué se está participando solo por tener mucha vocería o por hablar desmanes al aire y que todo el mundo lo escuche no quiere decir que uno está diciendo lo correcto uno debe de informarse muchas gracias muy bien muchas muchas gracias a todos nuestros expositores gracias también a todos los que nos han estado viendo han estado compartiendo su opinión a través del chat y muchas gracias por participar de esta conferencia juventud de las américas ya y donde hemos tratado el tema el poder de las redes en la construcción de la cultura y los cambios sociales muchas gracias a todos muchas gracias a nuestros expositores